Es atómico, es atómico. Ahora te fijas que se empieza a saber quién robaba a Cataluña. Bueno, eso es tu análisis. Sí, no, no, perdona. Por lo menos Patriotas Patriotas no eran. No roban, no roban. No, todavía no se sabe si lo robaban. Que lo tenían. Ahora, en la Caixa no lo tenían. Te devuelvo la pelota. Te devuelvo la pelota. ¿Tú qué crees que Feijó? ¿Cómo no ibas a verlo de Dorado? ¿Tú te crees de verdad que 32 millones de euros? El hijo de los Puyol dice, pues yo tengo muchas dudas, pero lo está investigando el juez Pablo Ruz. Espera, vamos a ver. A ver, Diego Sánchez, Parlamento de Cataluña. Bona tarda. A ver, Jordi Puyol fue a Rusola. 32 millones de euros se han movido en unos añitos, en más de 100 países. Lo tiene confirmado la agencia tributaria y el juez Ruz quiere saber, pues esto que se plantea Chani. Pero ¿de dónde sale ese dinero? Más de 30 millones de euros a la Bárcenas. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí en el Parlamento continúa una sesión de control de la que no se ha hablado sobre esta investigación dirigida por el juez Pablo Ruz, sobre estos 32 millones que Jordi Puyol Ferrosola tendría en diferentes cuentas en varios países, algunos de ellos paraísos fiscales, como Suiza, Leinche Sten o las Islas Caimán. El juez Pablo Ruz pide a tres entidades bancarias que aporten más información sobre esos movimientos, sobre esas cuentas. Desde el entorno de la familia Puyol se dice que estas cuentas son repetidas, por lo tanto, estos 32 millones de euros serían muchos menos y también dicen que Jordi Puyol Ferrosola no se benefició de la amnistía fiscal. Desde el entorno de Convergencia Union y, según palabras del portavoz Jordi Turuy, del grupo parlamentario de Convergencia Union al Parlamento, dice que se pone en cuarentena estas últimas informaciones sobre estas cuentas, sobre estos 32 millones de euros de Jordi Puyol Ferrosola, porque desde hace varios meses, dice Jordi Turuy, se está haciendo una campaña de acoso y derribo contra la familia Puyol, también para derribar, a su vez, el proyecto de proceso soberanista de Cataluña.